El tío que jugó este partido como una final Buenas noches Carlos, acá Mateo Basualdo para Minuto Deportivo Radio Concepto Bueno, primero felicitarte por esta gran victoria ¿Qué destacás del equipo y más allá de que Independiente hoy se tiene que salvar de la zona peligrosa ¿Está para ilusionarse para ganar esta Copa de la Liga? Creo que la solidez defensiva es la que venimos trabajando El arco en cero me parece que es fundamental porque te va a dar muchas más opciones de ganar los partidos Y bueno, después, obvio que nos queda mucho por trabajar La zona más ofensiva es que tenemos que seguir trabajando, machacando en eso Porque en los entrenamientos están saliendo muy bien pero en los partidos nos falta Y después, como dije antes, lo importante acá es que me parece que todos tenemos que agarrar esto Que es, bueno, le competimos igual a los equipos del fútbol argentino Que me parece que hay que aferrarnos a eso Competir, que Independiente empiece a competir de vuelta con Huracán Con lo que nos toque, competir, me parece que es un paso importante Que me parece que es un paso importante No hay, no hay, no hay